¡Abreme la puerta! Allá dentro veo, allá dentro veo un bulto tapado, no sé si será un lechon asado, no sé si será un lechon asado. A las arandelas, a las arandelas, a las arandelas de mi corazón. Muy felices Pascuas, muy felices Pascuas, a todos deseo si no me convidan. Muy triste me queo si no me convidan, muy triste me queo a las arandelas, a las arandelas, a las arandelas de mi corazón. Soy dominicano, soy dominicano y quiero cantar como buen cristiano en la Navidad, como buen cristiano en la Navidad. A las arandelas, a las arandelas, a las arandelas de mi corazón. Arriba, a las arandelas, a las arandelas de mi corazón.